Hoy se cumplen cuatro meses de las protestas antigubernamentales en Venezuela. Según el Foro Penal Venezolano, desde el pasado 12 de febrero han sido detenidas 3.151 personas, de las cuales 126 permanecen tras las rejas. Información en directo con nuestro corresponsal, Carlos Eduardo Sánchez. Carlos, un buen día. Buen día, Ruth. Para ti, por supuesto, para toda nuestra audiencia, es así cuatro meses de protesta que exigen cambios al gobierno de Nicolás Maduro. Nada ha pasado. No ha dado respuesta el gobierno a las solicitudes de los estudiantes y otros grupos de la sociedad civil que se han sumado a las calles. Y por ello, han reiterado ese compromiso de seguir reclamando en las calles de manera pacífica al gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez, la liberación de 117 universitarios, de esos más de 120 personas que continúan tras las rejas. 117 son jóvenes estudiantes cuyos compañeros han ratificado el compromiso de seguir en las calles exigiendo su libertad. Las protestas antigubernamentales todavía sacuden a Venezuela. El conflicto en el país suramericano deja hasta el momento un saldo de 44 muertos y 3.151 personas arrestadas, de las cuales 215 son menores de edad, de acuerdo a cifras suministradas por el Foro Penal Venezolano. Las protestas, encabezadas principalmente por el movimiento estudiantil, continúan mostrando su descontento en las calles. Entre tanto, hace dos meses, comenzó la mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición sin llegar a ningún acuerdo. Durante los primeros encuentros entre el oficialismo y la mesa de la Unidad Democrática, se plantearon y discutieron diversos temas con el propósito de buscar una salida a la crisis económica, social y política que atraviesa el país. Pero en el mes de mayo, la oposición venezolana suspendió las reuniones de los grupos de trabajo pautadas con el gobierno, debido a la represión injustificada contra estudiantes y manifestantes. En las últimas horas, Nicolás Maduro anunció que el Ejecutivo debe acatar y acompañar la orden de aprehensión contra los opositores Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Crosslin, emitida por la Fiscalía por su presunta implicación en el plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. Amigos televidentes, en otras informaciones referentes a Venezuela, hay que destacar que la justicia venezolana, el Ministerio Público ha pasado a una nueva página de la historia del supuesto plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Ayer solicitaron, en este anuncio lo hizo además la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, una orden de captura a través de Interpol contra el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, también el abogado Ricardo Crosslin y el empresario y exdirector de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, Pedro Mario Burelli, tres personas que no residen en Venezuela y que según el gobierno están detrás de un plan, junto a otras personalidades de la vida pública nacional, para asesinar a Nicolás Maduro. En la tarde de N324 reaccionó Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, dijo que no cree que la justicia internacional pueda cumplir con esas órdenes de captura, toda vez que la imagen de la justicia venezolana está muy mal parada, muy destruida en el ámbito internacional. El 28 de mayo pasado, el chavismo presentó las supuestas pruebas que sustentarían su tesis permanente de magnicidio contra Nicolás Maduro. De inmediato, la Fiscalía Venezolana inició una investigación y citó a declarar a los mencionados. La diputada destituida María Colina Machado, la dirigente estudiantil Gabriela Arellano, el ex embajador ante Naciones Unidas Diego Arria, el ex directivo de PDVSA Pedro Burelli y el abogado Ricardo Kessling, fueron llamados a comparecer. Contra Arria, Burelli y Kessling, el ente acusador libró este miércoles orden de captura. Por estar fuera del territorio venezolano, la alerta sería enviada a la dirección de la Policía Internacional Interpol. Tenía que comparecer Diego Arria. Sabemos que no va a comparecer, igualmente sabemos que Ricardo Kessling tampoco va a comparecer. De inmediato, los señalados respondieron. En el programa La Tarde de NTN24, el diplomático Diego Arria desestimó que Interpol ceda ante la presión política del régimen venezolano. La Interpol no está al servicio del régimen, como presume esta señora en esta solicitud, que dice que hace. Ella además es tal vez el personaje que ha ejercido la fiscalía más cruel, más perversa, que registra nuestra historia política. Arria además cuestionó las decisiones judiciales, que según él, obedecen a los caprichos de Nicolás Maduro. En cualquier otro país del mundo, presentarse a la justicia es lo más normal, pero en Venezuela no es justicia. Esta señora me citó como testigo. Resulta que no me quería como testigo, me quería realmente como condenado. Sobre el fondo de la acusación, se limitan a calificarla de risible. A través de su cuenta en Twitter, Pedro Burelli también envió un mensaje a la fiscal Ortega. Es importante que la señora fiscal Luisa Ortega Díaz se familiarice con procedimientos de Interpol. ¿Va por mal camino? ¿Estará asustada? El próximo lunes 16 deberá presentarse en fiscalía la destituida diputada opositora María Corina Machado. Para un día después, en calidad de testigo y en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN fue llamada la líder universitaria Gabriela Arellano. Ambas han confirmado que acudirán a la comparecencia. Del magnicidio vamos ahora, amigos televidentes, a otras notas de Venezuela. A la libertad de expresión tras la salida del aire de su programa del canal Enseñal Abierta Televen. El humorista venezolano Luis Chatein dijo que su salida de la pantalla venezolana significa una baja para la batalla de las ideas que se está dando en este momento. Se mostró preocupado en su reacción ante la salida del aire que aseguró el propio Chatein. Se debió a presiones sobre los empresarios, sobre los dueños de esta planta televisiva. Pues se mostró preocupado por la situación en la que se encuentra la libertad de prensa en Venezuela. Y dijo además que se está pensando por primera vez en la historia de su carrera profesional. Irse del país a buscar trabajo y un mejor futuro, no solo para él, sino para su familia. Debido a presiones muy muy fuertes e insistentes, pues ya la situación no era posible de soportar y necesitaban sacar el programa del aire. Yo ante esto, pues sin pensarlo dos veces, decidí retirarme. Primero por el agradecimiento a los dueños del canal quienes son mis grandes amigos y por otro lado para no poner en riesgo los puestos de trabajo de mis compañeros en Televen. Que el país atraviesa momentos duros en los cuales muchos medios de comunicación han pasado a manos de grupos simpatizantes del oficialismo. Si fuera el caso de Televen, pues lo lamentaría mucho, ya que se cerraría otra ventana plural de expresión para los venezolanos. Bueno, por primera vez en la vida debo reconocer que estoy considerando viajar fuera de mi país a atender alguna oferta que se pueda abrir en materia televisiva. Ya no tanto por mí, pensando más en mi familia, pensando en las oportunidades que pueda tener mi hijo de crecer con libertad. Y bueno, con otros beneficios que da el no vivir rodeado de escasez y de inseguridad como estamos en Venezuela. Y aunque la mayoría de los venezolanos espera que el jefe de Estado, el presidente de la República, se dirija al país para hablar de temas importantes y que afectan la vida nacional como la economía que está por el piso, el índice inflacionario, el desempleo y otros problemas que afectan la vida del ciudadano, pues ayer el presidente Nicolás Maduro respondió, reaccionó a la salida del aire, en este caso de Luis Chategui del canal Televen, dijo que no tuvo nada que ver, que incluso le ofrecía un espacio en la televisora estatal de la Fuerza Armada venezolana. Escuchemos a Nicolás Maduro. ¿Qué tengo yo que ver con su programa, señor? ¿Hasta cuándo tanto chisme, tanta intriga, tanta maldad? ¿Hasta cuándo yo me dedico a trabajar? Porque Chávez me dejó aquí para trabajar para el pueblo, y es lo único que yo he hecho desde el día que el comandante me dio la tarea principal de conducir esta revolución. Dejen el chismorreo, ¿vale? Si usted quiere un programa, yo soy capaz de hablar con la directiva de Fan TV, ¿verdad? Del canal de la Fuerza Armada, y le damos un programa. ¿Ah? Yo soy capaz. Me contaron el chisme, no lo voy a contar. Lo que sé es que casi se fueron a las manos, y no es la primera vez. Ya son las 9 y 4 minutos de la mañana en la capital venezolana. No queda más que comentarles en este contacto parte de la agenda informativa para el día de hoy. Presentación de la audiencia preliminar del alcalde destituido de San Cristóbal Daniel Ceballos en el Palacio de Justicia, acá en la capital venezolana. Y la presentación del abogado Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, quien ha sido citada por la Fiscalía del Ministerio Público para rendir testimonio en una investigación de la cual no tiene ni la más mínima idea de qué se trata, pero ha sido citada la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, 2 de la tarde, hora local, NTN24, con los detalles de estas y otras informaciones que se produzcan a lo largo del día. Yo me voy a despedir desándoles a todos. Un feliz día, Ruth. Usted tiene mucho más en el Centro Internacional de Noticias. Será hasta la próxima.